Bendiciones, contemplar la naturaleza es algo maravilloso. Hay momentos donde estos árboles no tienen una sola hoja, entonces ven peladitos estos árboles, pero hay un momento en que se tupen, en que tienen sus hojas y echan sus flores. Asimismo es nuestra vida, hay un momento donde tú te encuentras rodeado de muchas personas, de muchas amitades, muchos amigos, en todos los sentidos de la vida y en todas las partes. Tú te encuentras muchas veces rodeado de muchas personas, familia, amitades, conocido y también hasta desconocido, pero solamente hay alguien que se queda contigo en todos los momentos de tu vida, y ese alguien es Dios. Dios siempre está a la orilla del camino, al lado del camino. Dios siempre está contigo y nunca te abandona, aunque tú haya momentos que te sientas solo en la vida, que te sientas desamparado. Dios siempre va a estar contigo para hacerte florecer, para hacer que tu vida sea diferente, para hacer que todo sea mejor. Dios nunca te abandona, siempre está contigo. Dios siempre está contigo. Dios siempre está contigo.